Los capos del campo. Hoy, Julio Sosa. Le llamaba a mi casa y me decía, ¿vos sabés que hay un tango que me gustaría cantar? mala suerte lo grabé con rotundo y bueno, lo querés hacer lo hacemos, sí, lo quiero cantar y me lo cantaba del teléfono y voy a buscar el bandoneón lo cantaba un poco, le tomaba el tono y yo le hacía el arreglo sobre el tono que él me había dicho sí, está bien ahí probaba en las partes donde era un poco más alto la melodía subía un poco más para ver si llegaba cómodo y yo llevaba el arreglo a la radio nosotros teníamos radio al mediodía siempre a la una de la tarde cuando terminaba el arreglo y tenía la copia hecha la llevaba a la radio, ensayaba con la orquesta él venía y decía che, ya lo hice, mala suerte uy, fenómeno, ahora vengo, voy a tomar un café mírenlo un poquito ustedes se iba al bar de la esquina, el de la barranca que yo cantaba recién nosotros pasábamos con la orquesta unos 20 minutos volvía lo cantaba como si lo hubiéramos hecho toda la vida y lo estrenábamos en la radio y a los pocos días ya lo estábamos grabando ya la grabadora tenía todo preparado y hacen el primer larga duración con el lanzamiento de Julio Sosa como solista ese primer larga duración tiene algunas particularidades había que buscarle un apodo artístico a Sosa entonces empezaron las consultas un director comercial que tenía el sello de nombre Roberto Gaspari le gusta y acerca un apodo el varón del tango pido permiso señores este tango este tango habla por mí y mi voz entre sus sones dirá dirá por qué canto así lo recitado de la comparsita empezó medio en broma no digo en broma pero como una prueba en un baile porque yo ya la había grabado la comparsita por supuesto que no se metió porque lo que toqué yo sino porque el recitado de él pero lo estaba tocando yo en un baile la comparsita y él se acercó al lado mío así y me dijo ¿querés que la recite? y recitala nosotros no había problema no le iba a decir no es un tango instrumental lo tengo que tocar solo me tengo que lucir ahí no existía eso y se mete a recitar las glosas de Esteban Celedonio Flores por qué canto así entonces eso fue un golazo de media cancha la gente entró a aplaudir a rabiar primero porque no tenían esa letra fresca que la había grabado Rivero cantada pero nunca recitado en esa forma y más de uno lo ha contado Leopoldo tantas veces que lo escuchaba recitar eso y se le aflojaba el bandoneón sobre las rodillas estrenó esa esa comparsita en ese baile y al otro baile que hicimos el otro día ya había gente gritando pidiéndole que recitara la comparsita ya se habían enterado y quedó como cierre del show cantaba todo lo que tenía que cantar desde de 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 lao que de de que era el repertorio de él fuerte más lo que incorporamos después que no eran esos tangos jocosos sino que eran tangos de otro carácter pero el cierre de los bailes cuando hacía el último tema en el recitado de la comparsita y yo me hice en tangos porque porque el tango es macho porque el tango es fuerte tiene olor a vida tiene gusto a muerte porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños porque soy un árbol que nunca dio frutos porque soy un perro que no tiene dueño porque tengo odios que nunca los digo porque cuando quiero que cuando quiero me desangro en besos porque quise mucho y no me han querido por eso canto tan triste por eso los campos del campo